En la cruz en la cruz murió Jesús La cruz en la cruz La cruz en la cruz Muy buenos días tengan cada uno de ustedes Nos sentimos pero muy pero muy felices De poder llegar a sus hogares A través de este canal de YouTube Palabra en Acción Denver Donde quiera que usted nos esté viendo Queremos decirle que este es el día en que Dios ha hecho Usted y yo nos vamos a gozar Y a regocijar en ti Ahí donde quiera que usted esté haciendo ejercicio Cocinando, tal vez usted preparándose para salir Y emprender un nuevo día O tal vez ya está ahorita ya trabajando Déjame decirte que la gracia Y el favor de Dios está con usted El día en la misericordia dice la palabra del Señor Lo seguirán en donde quiera que usted se encuentre Así que es un día De muy buenas noticias para usted Pero vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor Y después le vamos a compartir La reflexión del día de hoy A veces puede decir conmigo esto Señor es mi rey Y en todos El Señor es mi luz El Señor es mi rey Vamos, quíselo con todo el corazón El que me hace vibrar De gozo Vamos, quíselo con todo el corazón El que iría a mis pasos El que tiene sus brazos El que es mi rey 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 no es solo él, el que guía mis pasos, el que entiende sus brazos, el que ando de los cielos, el Dios, hay donde estás, me puedes decir Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, tú eres el que has hecho cosas hermosas en mi vida, en mi familia, yo quiero exaltarte, quiero bendecirte, exaltarte, levantando mis manos, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra, el mismo Dios realmente, el creador de los cielos y de la tierra, es el mismo Dios que está contigo el día de hoy, por eso quiero compartir esta palabra con usted, se encuentra en Josué capítulo 10, y vamos a ver Josué capítulo 10, versículo 12 al 13, mire la palabra de Dios, que es lo que dice, el día en que Dios le dio la victoria sobre los amorregos, Josué oró a Dios, y oígame bien, y delante de todos los israelitas exclamó, sol, no te muevas, quédate en Habaeón, y tu luna espera en el valle de Arión, ¿qué quiere decir con eso? El mismo Dios que estuvo con Josué y le dio la victoria a Josué, el mismo Dios que detuvo el sol y la luna, es ese Dios de los imposibles, es el Dios que está con usted y conmigo. ¿Para Dios hay algo imposible? No, todo es posible para Dios. Hemos visto cómo Dios abrió un mar, es increíble verlo, Hemos visto ahorita a un Dios que en el momento cuando tomó autoridad, Josué y le dijo, detente al sol, se detuvo, y también la luna. Déjame decirte, ellos tomaron autoridad, y lo que Dios desea en cada uno de nosotros, que usted y yo tomemos esa autoridad que ya nos fue dada. Por eso, la palabra del Señor nos enseña, como Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, os será dado, todo lo que pidan, se necesita que usted y yo tomemos autoridad. Cuando se encontraba David en ese momento que vio a ese gran gigante, sabía que era un gigante muy experto, tenía el mejor armamento, pero sin embargo David sabía que el Dios de los imposibles estaba con él. ¿Qué fue lo que le dijo? Oh gigantón, ¿me vas a acabar el día de hoy? No, le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, tomó esas piedras, toma esa onda, y en el nombre de Jehová de los ejércitos, tuvo la victoria. Yo quiero decirte, amado mío hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ya está ese milagro que está esperando. En el nombre de Cristo Jesús, Dios tiene las mejores cosas para ti. En el nombre de Cristo Jesús, se te abren las mejores puertas. En el nombre de Cristo Jesús, tu familia, cualquier situación que esté pasando, tu familia, vas a ver ese milagro que estás esperando. Es el Dios de los imposibles que está contigo, el mismo Dios que también estuvo con Josué, el mismo Dios que también estuvo con Moisés, es el mismo Dios que también estuvo con Abraham, es el mismo Dios que está con usted y conmigo. Así que en esta mañana tan hermosa y tan bella, quiero orar con usted hoy, dándole gracias al Señor en cualquier situación que usted esté viviendo y pasando. Yo sé que usted va a recibir un milagro y usted no lo va a compartir. Si es posible, usted a través de este mismo canal de YouTube puede escribir y decir, bueno, yo recibí este milagro que estaba esperando. Esa palabra llegó en el momento preciso a mi vida y fue de bendición. Y aquí está el resultado de esa victoria. Así que vamos a orar el día de hoy. Padre, en este momento te damos gracias por la oportunidad que nos da llegar a estos hogares y poder ser de bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, que es el mismo Dios de los imposibles. Es el mismo Dios que está con nosotros, está con cada una de nuestras familias que en este momento nos están viendo. Es un Dios lleno de gracia, que nos está dando gracia y favor y donde quiera que nosotros nos encontremos. Es el mismo Dios que abre puertas, que para los hombres sean imposibles, para ti todas las puertas, Señor, no hay ninguna puerta que sea imposible abrir. Hoy oro, Señor, que para lo que esté esperando, a algunos de los que estén viendo este canal de Palabra en Acción Dembre a través de este canal de YouTube, oramos, bendito Dios, para que ellos reciban respuesta de esas peticiones, oraciones. Yo me unifico a cada uno de ellos y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo sé que vamos a orir de esos milagros, sanidades y prodigios que la gente va a estar viendo y Señor nos va a compartir a través de este mismo canal, a través de Facebook, nos va a compartir esas victorias grandes que están viendo en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amigos, les deseo el mejor de los días, que la gracia y el favor estén con usted. Hoy es un buen día donde usted va a recibir las mejores noticias, así que déjeme decirle a disfrútenlo a lo máximo. Si usted está siendo bendecido a través de este canal de YouTube y estas reflexiones, por favor, compártalas a los amigos en todos los medios de comunicación que usted tenga y no se pierda la reflexión del día de mañana. Pero le quiero decir esto, suscríbase a nuestro canal y invite amigos, invite vecinos a que se compartan también esto a otras familias, pero que se suscriban a nuestro canal. Les deseamos los mejores de los días.